Dejarte llorando en mi habitación Sin tener motivos me rompiste el corazón Sin amistad que por no saber pedir perdón Dime por qué esto cambió, reina y aquí sigo yo Pero yo solitariamente no te ganas el coro Le tendré mi talento que el efecto de tu voz Voy calmando el sufrimiento con jarabe para todos Y solo le digo adiós, un infierno pa' los dos Que es lo que merecemos y que recuerdo mi voz Por si ya no nos vemos, solo lo que hizo el amor No puedo llenar los celos y ahora comete el dolor No puedo hacerlo, pero no puedo ir más mejor Y aquí pa' dejarte llorando en mi habitación Sin tener motivos me rompiste el corazón Sin amistad que por no saber pedir perdón Dime por qué esto cambió, reina y aquí sigo yo Pero yo solitariamente no te ganas el coro Voy a decir que evitamento que el efecto de tu voz Voy calmando el sufrimiento con jarabe para todos ¡Tapa silencio! ¡No puedo llenar los celos y que recuerden mi voz Uno dos 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 dois! ¡Loskmado con jarabe! ¡Susiramés Withers ya otra vez tener dolor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!